¡Muena justicia! Indignados acudieron decenas de padres al centro educativo. El menor de 8 años calgadamente fue abusado en la zona de su padre que fue otro estudiante. Eso le pasó a él de esos de las 10 y pico de la mañana en recreo. Un muchacho más grande que él abusó sexualmente. En el baño lo amenazó que no dijera nada. Y que si hablaba lo iba a matar su papá y su mamá. Pidieron a la directora del centro educativo expulsar al supuesto agresor. Nosotros no podemos quedarnos callados porque esto es demasiado grande. Nosotros queremos que se haga justicia y vamos a darle todo el apoyo a los padres de esos niños para que se haga la justicia que debe de hacerse. Indican que luego del hecho tienen temor de enviar a sus hijos a recibir docencia. Yo estoy preocupada porque yo tengo un niño pequeño de tres años que inició la escuela y eso a mí me tiene condenada porque yo me pregunto si nosotros depositamos la confianza en la escuela, si depositamos esa confianza al maestro y nos vengan con estas barbaridades, ¿qué vamos a hacer nosotros en esta sociedad? Pasó ese niño que nadie conoce prácticamente, no es familia de ninguna de las personas que están aquí, pero son madres que se conduelen de la situación. Los padres de los estudiantes informaron, no es el primer caso de abuso que se presenta en esta escuela. El Ministerio de Educación es el que la va a dar la información, pueden dirigirse ya al departamento de prensa y tendrán todas las declaraciones que puedan haber. Y en dado caso habría que esperar que se haga un peritaje, una investigación por los especialistas para poder divulgar cualquier información. A pesar de que los tutores exigieron conversar con la directora, estos no fueron recibidos. En nuestra emisión estelar de las 10 de la noche le diré en los cuales el estado legal de este caso y en qué estado se encuentra un menor que fue ingresado en el hospital Robert V. Cabral. A Aristo, el 3 Noticias S.